Como parte del convenio colaborativo entre la Federación Mundial de Hemofilia, Asociación Nicaragüense de Hemofilia y Ministerio de Salud, hacemos entrega de 550.000 unidades internacionales de factores de la coagulación, esto con el fin de poder mejorar la calidad de vida de las personas que tienen hemofilia. Esto es una donación muy importante porque ayuda a los pacientes que tienen hemofilia en nuestro país y también reafirmar el compromiso que tenemos como organización para seguir apoyando al Ministerio de Salud. No es la primera donación que estamos recibiendo como parte de la Federación Mundial de Hemofilia, es una constante lucha que se hace. Llevamos alrededor de más de 1.5 millones de unidades donadas en estos últimos meses y seguimos en el compromiso de poder gestionar más tratamientos, no solamente el factor de la coagulación sino la nueva molécula que se llama hemicizumab, que es uno de los mejores tratamientos a nivel mundial para la hemofilia. Seguimos con el compromiso de poder seguir trabajando junto con el Banco de Sangre y el Ministerio de Salud para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto viene a ayudar a que los pacientes reciban el tratamiento a través de nuestro modelo de salud familiar y comunitario. Nosotros hacemos los enlaces a través de nuestros bancos regionales, tanto en León, Chontales, Matagalpa y Estelit, para hacer llegar esta donación a donde están cada uno de nuestros pacientes hemofílicos. Son ellos los encargados de ponerle el tratamiento. ¿Acceso gratuito de esto para los pacientes? Así es, gratuito a través de nuestro sistema de salud familiar y comunitario. Les llega hasta en las comunidades. Nosotros tenemos pacientes con hemofilia en Ciuna, tenemos pacientes en el CUA, en el Jícaro, en Somotillo, Cinco Pino. Entonces, a todos ellos les llega hasta sus unidades de salud más cercanas. ¿A nivel nacional, cuánto se participan? Actualmente tenemos aproximadamente 450 personas dentro de lo que es el sistema de salud que los tenemos identificados, dónde están y cómo están.